Música El día de hoy en la cocina de kibu y limón vamos a preparar unos deliciosos tacos de atún spicy Para esto vamos a necesitar 4 tortillas de harina 3 latas de atún en agua Dolores 3 cucharaditas de cebollín picado 1 cucharada de salsa chirasha 2 cucharadas de mayonesa Y al final vamos a darle un toque al gusto de salsa de soya Empecemos por escurrir el excedente de agua de la lata de atún Una vez puesto el atún en agua Dolores en un recipiente Vamos a empezar a incorporar el resto de los ingredientes 3 cucharaditas de cebollín picado 1 cucharada de chirasha Y 2 cucharadas de mayonesa Ahora si empezamos a mezclar todos Y bueno ahora como todo hay que sazonar al gusto con un poco de sal y pimienta Vamos a calentar las tortillas Una vez calientita la tortilla Empezamos a hacer los taquitos Para la presentación utilizamos un plato más largo En donde vamos a colocar los tacos de una manera así un poco coqueta Vamos a agarrar la salsa de soya para acompañar al gusto Y un toque final es decorar el platillo con un poco de cebollín alrededor Bien estos fueron los tacos spicy de atún Dolores Aquí en la cocina de Kiwi Limón Kiwi Limón